TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Vice Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Alberto Otero, nos comenta cómo se está realizando la delimitación de páramos y el mensaje para los empresarios mineros, los campesinos y el sector turístico. Tenemos en este momento 36 complejos de páramos, de los cuales ya hemos delimitado 22 en Colombia. Hemos venido avanzando ostensiblemente en esa delimitación para obviamente definir cuáles son las zonas áreas protegidas de los páramos en Colombia. Igualmente estamos trabajando en Boyacá y en los restos departamentos del país con el fin de tomar acciones para proteger estas reservas, que son la fuente hídrica obviamente de todo Colombia. Bueno, es fundamental, yo creo que lo que estamos haciendo en conjunto con las gobernaciones, en el caso de la gobernación de Boyacá, lo que busca es preservar obviamente nuestras áreas protegidas y en este departamento que tanta riqueza hídrica y tanta riqueza en biodiversidad, pues tenemos que protegerlas enormemente. Lo que estamos trabajando de la mano obviamente nos ayudará a conservar esa naturaleza que tanto requerimos para que el futuro de nuestro departamento y de nuestro país obviamente en materia de biodiversidad genere las bondades que requerimos para ello. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor y más grande de Colombia. Iguén. ¿Qué es ese? No.